Este es Ismael, un elefante de 45 años que en los últimos meses ha causado un daño incalculable a varias granjas y otros medios de vida aquí, en Laikipia, en el centro de Kenya. Un equipo de investigación le sigue los pasos, le lanzan un dardo para detenerlo y ponerle el collar. Una vez lanzado el dardo, el equipo corre e Ismael escapa. La carrera para encontrarlo empieza y con la ayuda de un avión que lo monitorea desde arriba. Y aquí están las 7 toneladas. Ahora el objetivo es que se adapte a su nuevo collar. El mayor peligro es que vayan cayendo cada vez más en anestesia y que los intestinos impidan la circulación del oxígeno en los pulmones del animal. Ismael solo puede quedar dormido durante 10 minutos antes de que su vida corra riesgo. En los últimos años, los elefantes se convirtieron en una creciente plaga para los agricultores que tuvieron que instalar cercas eléctricas para alejarlos de las áreas habitadas. Pero los elefantes las rompen. El mes pasado, por ejemplo, un elefante entró a la granja de Yon y dañó sus cosechas. Me escapé porque me podía atacar. Después llamó a otros. Y un grupo de elefantes regresó a la granja y destruyó todo el maíz. Y no solo las cosechas están en peligro. La vida también corre riesgo. Aquí, el año pasado, un elefante mató a un hombre mientras recogía leña. El nuevo collar de Ismael tiene un GPS con el cual se pueden monitorear sus movimientos. El año que viene, trataremos de enseñar a los elefantes a no romper los baleados. Así, cuando vea al elefante acercarse a la balea, formaré un equipo y saldremos a parar al elefante. Esperemos que el animal aprenda a no aproximarse a este lugar, porque si sigue haciéndolo, es posible que lo eliminen. Ismael llevará el collar durante tres años aproximadamente, y esto podrá ayudarlo a salvar su propia vida.